Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para continuar con esto que es Batman y el Joker, el dúo mortal, deadly duo. Este es el número 5 del arco en el cual Batman y el Joker tienen que hacer un equipo para defender a la ciudad de Gotham de un ataque de Joker Zombies. Sin nada más que decir, continuamos una vez con esta historia. Empezamos con Bullock hablando con unos oficiales de policía y un hombre en una casa. Te parezco un cobarde, Bullock. De hecho, Bennett, con ese bigote pareces una estrella porno de los 70. Siempre me importa lo que diga tu novio Batman. No necesito guardaespaldas y no seré un prisionero en mi propia casa. Qué gracioso, Blix. Dijo algo así, excepto por la parte del novio. No habrás visto su cabeza por ahí tirada, ¿verdad? Nadie se meterá conmigo. Impresionante. Recuérdame mostrarte mi colección de Pokémon en la próxima pijamada. Fin del asunto, Bullock. Cierra la puerta al salir. Oh, sí, claro. Escucha, Bennett. El que no me agradezco no significa que quiero verte en una bolsa de cadáveres, ¿ok? Muy dramático. Dedícate a los chistes. Eres mejor payaso que detective. Bullock se va de la casa de este oficial. Fuiste parte principal en la boda de Sims. Haz lo que quieras, pero quizás deberías cerrar bien tu puerta. El tiempo pasa. El oficial se queda en casa. Hey, ¿qué tal otra cerveza por aquí? Hey, si alguna de ustedes niñeras sobrepagadas quieren dejar de comerse mi comida y traerme una cerveza sería genial. Diablos, qué flojos son. Pero cuando él llega a la cocina, se percata que estos hombres estaban ya sin vida tirados en el suelo. Algo les había abierto el pecho. Maldición. Muy bien, que así sea. Ven. No te tengo miedo. No tengo miedo de… Pero allí, una de esas versiones zombies del Joker aparece. Dios mío. Solo podemos escuchar un grito. Y sangre. Cambiamos de locación. Estamos con Batman. De fondo, él nos iba diciendo. Las ruinas calcinadas de la catedral de St. Gabriel se asientan en terrenos de propiedad de Donald Sims. Un sombrío recordatorio para los ciudadanos de Gotham, la policía y Batman de que su hija murió aquí y que todos somos culpables. Las consecuencias de ese día destruyeron vidas y acabaron carreras. Jim Gordon asumió la culpa e intentó renunciar. Lo convencí de que no lo hiciera. Gotham fue traumatizada ese día y en los meses que siguieron, la Fundación Wayne Sims fue creada para ayudarla a sanar. La Fundación se encarga de aquellos atrapados en el fuego cruzado en la guerra contra el crimen de la policía y Batman, como tapar el sol con un dedo. No hay evidencia sólida que sugiera que los Sims están detrás de los eventos recientes con el Joker, pero todos los caminos llevan aquí. A ese entonces, al fallido robo del Joker a un camión blindado, la consiguiente persecución policíaca terminó aquí, en la catedral. El Joker y su pandilla tomaron rehenes y empezaron a asesinarlos. Intenté detenerlo. Allí es donde todo salió mal. En ese momento vemos imágenes del pasado, de ese fatídico día, de la boda de la hija de Sims, y el relato de Batman continúa. El Joker adhirió granadas y C4 a la mayoría de los pilares de apoyo de la catedral. Los hombres de Bennett irrumpieron activando los cables atados a las trampas. En el caos, los rehenes empezaron a correr a las salidas. La mayoría no lo iba a conseguir. Yo tenía que salvar a tantos como pudiera. El camión blindado era la mejor opción. Mi error fue no percatarme de que Donald Sims aún estaba vivo. Allí vemos cómo Batman estaba metiendo a las personas al camión blindado. La hija de Sims corre a ver a su padre, que había perdido un ojo. En ese momento muchas explosiones ocurren. El lugar estaba próximo a desplomarse. Batman intenta salvar a los dos. Su relato de fondo continúa. San Gabriel era considerada una maravilla de la ingeniería cuando fue construida hace 200 años, porque la estructura era tan alta que se decía que solo la voluntad de Dios evitaba que se colapsara. Cuando la ciudad quiso construir el túnel del metro bajo sus cimientos, la idea llevó a duras protestas públicas. Ignorando la seguridad, la ciudad construyó, de todos modos. Y es la única razón por la que hoy estoy vivo. Allí vemos cómo esta explosión había generado un hueco debajo de la catedral. Los tres caen a través de ese. El tiempo pasa. Batman recupera el conocimiento y se acerca a Sims. Había perdido de vista a Amanda Sims en la caída. Cuando el humo del túnel se despejó, yo la vi. Ella no había sobrevivido a esta caída. Todo su cuerpo había quedado desgarrado. Había caído sobre una estructura y había perdido la vida. A día de hoy, no estoy seguro de si el sonido que oí fue el ulular de las sirenas acercándose o los gritos tartamudos de Donald Sims. No me vio. O si lo hizo, no le importó. La bolsa que carga está empapada de sangre. Allí vemos cómo en estas ruinas, Batman ve a uno de estos hombres, a uno de estos jokers zombificados. Él decide seguirlo. Su relato continúa. El primer encuentro que tuve con una de esas criaturas fue a menos de cuatro calles de aquí, en la calle Canal. Esa vez no entendí por qué eligieron esa ruta de escape. ¿Por qué correr un callejón sin salida? Ahora lo sé. Era la ruta más directa hasta aquí. Estos túneles se extienden por kilómetros bajo los vecindarios y canales de Gotham, abandonados por décadas. Asumo que el Joker y Harry Wynn los usaron para evadir su captura ese día. Lo dejó ir por ahora. Un marcador lo hará más fácil de rastrear más tarde cuando esté listo. Primera regla del trabajo del detective. Seguir el dinero. Allí vemos cómo Batman dejó un marcador en esta bolsa llena de sangre que estaba llevando este zombi. Cambiamos de locación y de tiempo y regresamos a la mansión, Wynn. Allí teníamos al Joker una vez más esposado. Hay alguien ahí. Hey, sepan que volví a tomar mucho té helado. No bromeo, chicos. De verdad, necesito usar el batibaño. Por fin. Estaba a punto de estallar. Allí vemos que alguien le había quitado la máscara al Joker. Oh, qué giro inesperado. Badgurt era la persona que estaba bien. Oh, ¿quién quiere saber? Badgurt le da un golpe al Joker y se cae al suelo. Oh, golpea a un hombre esposado. Temes de una pelea justa, chica ruda. Badgurt se esposa al Joker. Oh, me agradas. Ambos empiezan a combatir. El Joker le daba golpes a Badgurt en el suelo, pero ella se defendía. Ah, muy lento, murcilaguita. Te tengo. Dulces sueños. No dejes que los ácaros... Pero en eso, antes de que el Joker la extrangulara con una cadena, Badgurt logra defenderse dándole una patada en el rostro al Joker. Ella se da vuelta y enrolla la cadena con el cuello del Joker. Estás muerto, hijo de perra. Pero allí alguien más aparece. Suficiente. Es suficiente. Tú solo suéltame. Batman había llegado antes que Badgurt cometiera un error. Ella estaba muy preocupada por su padre, pero Bruce no le iba a dejar cometer un crimen. Esta historia continuará. Seguimos. ... ... ... Gracias.